Tres Tres Dos Uno Bienvenidos a una nueva transmisión de noticias comentadas con el estilo exclusivo de Hans Alejandro Gamboa Rengifo. Hoy, jueves 20 de mayo del año 2021, donde comentamos noticias mientras aprendemos a jugar en línea. Bien, siendo las 10 de la mañana, damos inicio a nuestro programa, a la grabación de nuestro video, que al finalizar compartiremos por Facebook, en Instagram, Twitter, etc, etc, etc. Ahora bien, te invito a que me acompañes a Google, donde escribiremos Colombia. Y le pediremos que nos brinde en herramientas de búsqueda los de la última hora y que por favor nos dé todas las noticias del tema en la última hora. Mientras tanto, quiero recordarles que pueden escuchar todas las grabaciones de nuestros programas en Hans Alejandro Gamboa Rengifo.blogspot.com Ahora, me gustaría compartir con ustedes la primera noticia mientras observamos como las blancas hacen un movimiento del peón del rey. Sube E2, sube a E4. Mientras, leemos la primera noticia. Dice, Telesur Colombia registra nueva noche de represión por parte del ESMAD. Debemos recordar que las fuerzas del orden no reprimen, sino que aseguran perímetros, aseguran zonas que son de beneficio para toda la comunidad. Entonces, no se debe tomar esto como dos bandos, sino que hay ocasiones donde la protesta tiende a la violencia y es ahí donde las fuerzas del orden deben contenerla. Siguiendo con más noticias. Semana dice que el gobierno de Panamá cierra su frontera con Colombia. Una de las medidas más inteligentes en una pandemia es precisamente cerrar las fronteras para evitar el flujo de la pandemia. Entonces, me imagino que debe ser por eso. El tiempo nos cuenta que Colombia abre fronteras con Perú, Ecuador, Panamá y Brasil. Vemos la actitud de Colombia diferente. Abre sus fronteras en medio de un pico de la pandemia. No sé por qué se toman este tipo de decisiones. No lo entiendo. Si estuviera el 100% de la población vacunada, no habría ningún riesgo. En la opinión nos cuentan que el gobernador de Norte de Santander confirma que la frontera con Venezuela será reabierta. Una cosa es el bloqueo económico que mantiene el gobierno colombiano con el gobierno venezolano. Y otra cosa es el cierre de fronteras por una pandemia. Entonces, pienso que el deber ser es mantener una cooperación internacional con todos los países. Pero una restricción en el cruce de las fronteras porque es lo que produce la expansión sin control de la pandemia. Dice Pulso, dice a Colombia le quitan la Copa América esta tarde anticipa a Vélez y a Andrea. Está en vilo esa decisión. Colombia se encuentra en un momento muy crítico de la pandemia y sobre todo de seguridad. Creo que es el aspecto más importante para esa decisión. Aquí, el principio de precaución es el que debe emperar. El tiempo. Paro y violencia llevan a SIP a quitar grado de inversión. Sí, estamos en un momento crítico de la economía. En un momento muy álgido. Donde... La... El poder financiero sin control y sin restricción Con benevolencia debido a que se le ayuda electoralmente a los gobiernos que ascienden al poder. Y que en momentos críticos de la economía no reducen sus medidas que decían ser temporales. Porque la gran mayoría de impuestos fueron instaurados para ayudárseles. Pero ahora que están excelentemente bien, no se ha visto su colaboración con las clases menos favorecidas. Que deben recurrir a el gota a gota. Negocio que es en su gran mayoría ejercido por ex militares, ex policías, ex investigadores. Que conocen muy bien diferentes tipos de técnicas y estrategias para poder cohesionar... Presionar a los individuos en caso de... De no pagar sus deudas. Que son a tasas muy altas. Esta es una de las causas por las cuales hay demasiada violencia en este momento... En los estratos más bajos que son... El blanco perfecto para... Este tipo de criminales... Profesionales... Que viajan en vehículos de lujo... Que cuentan con... Ropa de lujo... Que cuentan con abogados... Que cuentan con amigos en la política... Y se reparten zonas en las ciudades... En donde prestan dinero con altas tasas a los negocios... Para luego quitarle a esas personas los negocios... Desplazarlos... Y... Continuar ciclos de violencia que han sido... Bien conocidos desde la colonia... Hasta hoy... Sigamos mirando... Son las 10 y 9 minutos... De hoy... Jueves 20 de mayo... Del año 2021... Estamos jugando ajedrez en línea... En este momento... Vamos a sacar el peón de nuestro alfil... Que está ubicado en F7... Lo vamos a sacar a F6... Mientras esperamos la respuesta de nuestro... Jugador... Que ha subido el peón que está ubicado en G2... Lo ha subido a G4... Entonces... Como vemos... Ambos peones... Que se ubican en E4... Y en G4... Pueden avanzar y atacar a nuestro peón que se encuentra ubicado en F6... Peón que está siendo resguardado... Por el peón que está en G7... Para lo cual entonces... Subiremos nuestra reina que está en D8... La subiremos a E7... Para reforzar la defensa de ese peón... Para lo cual vemos que... Ha avanzado el peón que está ubicado en B2... Ha ubicado a B3... Mientras pensamos que movimiento vamos a hacer... Vamos a seguir... Leyendo las noticias... Dice... Que se asumirá como canciller sin dejar vicepresidencia... Bueno, muy bien... Hablando de asuntos internacionales... Creo que... Si se da una respuesta pronta... En materia de... Construcción... Fabricación... Implementación de... Emprendimientos... Empresa e industria propia... De los colombianos... Me refiero a que... Hablando... En política... Internacional... En derecho internacional... Hacer... Una alianza... Estratégica... Con Estados Unidos... En lo que respecta... A maquinaria... Para la producción agrícola... Sería un aspecto... Indispensable... En este momento... Lo más importante que debemos pensar... Es... En la alimentación... De todos los estratos... Que los estratos altos... Tengan la posibilidad de comprar su caviar... En línea... Y que les llegue por Rappi... O por Uber Eats... Pero que... Las personas de más bajos recursos... Tengan acceso a agua potable... Alimentos... Beneficiosos para su salud... Vegetales... Carbohidratos... Proteínas... De alta calidad... Y de esta forma... Entonces... Aumentar... La esperanza... De los colombianos... En... Un futuro mejor... Pero... Al sentir... Que desde Estados Unidos... Viene una ayuda... No en... Dinero... Sino en... Educación... No en... Transferencias... De dinero... Que luego... Terminan... O quien sabe en dónde... Sino que... Lleguen personas... Que enseñen... Cómo utilizar... Mejor... Las herramientas... Agrícolas... Para una producción... De calidad... Y lo más importante... Que no se pierdan... Los alimentos... Que efectivamente... Esos alimentos... Que se producen... En el campo... Lleguen a la ciudad... Efectivamente... Entonces... Que se aseguren... Los canales de distribución... Pero entonces... Que no se le deje... Al libre albedrío... Del mercado... Sino que... Se piense... Esto es una idea... Para la... La nueva... Canciller... Marta Lucía Ramírez... Es que se piense... En la posibilidad... De... Revivir... Esa... Vieja idea... El idema... De... Revivir... Eh... Esa institución... Gigantesca... Y memorable... Que tenía... El idema... Y eran tiendas... Que eran... Como... Administradas... Desde lo público... En donde... Los alimentos... Efectivamente... Llegaban a las ciudades... Y claro... Los alimentos... Más bonitos... Más finos... Más... Exquisitos... Llegaban a los supermercados... Más costosos... Pero... Habían unos... Pequeños almacenes... Muy pequeños... Que eran... Para proveer... A la población... De más escasos recursos... Y eran alimentos... Que llegaban... De todo lado... A muy bajo precio... Entonces... El... El... La persona... De escasos recursos... En la ciudad... Tenía posibilidad... De comprar... Alimentos... En grandes cantidades... Para... Producir... Todo tipo... De... Productos... Terminados... Que luego... Eran... Comercializados... En toda la ciudad... Fortaleciendo... A los comerciantes... De... Los estratos... Más bajos... Que luego... Ascendían... Rápidamente... A los estratos... Más... Medios... Y más altos... Generando... Más empleo... Pero... Venían... Desde la base... Y no al revés... Como se está haciendo ahora... Que se le da toda la ayuda... A... A los más ricos... Y estas personas... Lo que hacen... Es invertir en acciones... En el extranjero... Etcétera... Pero... No es algo... Que venga... Desde abajo... Como una raíz... Alimentando la planta... Entonces... Esta es una idea... Para la nueva canciller... Para que la tengan... En cuenta... Todo... Con ayuda... De asistencia... De Estados Unidos... Es muchísimo... Más fácil... Porque... Ellos... Ya tienen... La experiencia... Décadas... En... Utilizar... Al máximo... Las tierras... Cultivables... Y al máximo... Las carreteras... Y el transporte... Para que... Se llegue... Al... Consumidor final... Sin ningún tipo de... Inseguridades... Porque existen... Bodegas... En donde se almacenan... Los alimentos... Que luego son repartidos... A la ciudad... Entonces... ¿Qué hacen en este momento? Todas las bodegas están llenas... Y... En un paro... Entonces... ¿Qué hacen las bodegas? Entonces... Dejan de dar alimentos... Para luego... Venderlos más costosos... Produciendo inflación... Produciendo el descontento popular... Y... Produciendo las protestas... Entonces... Lo que tenemos que hacer... Es... Evitar... Concentrar... El poder de la alimentación... En pocas manos... Y democratizarlo... Para eso... Te invitamos... A visitar... Todas nuestras... Dissertaciones... Comentarios... Opiniones... En... Hans... Alejandro... Gamboa... Renjifo... Blogspot... Com... Y de esa forma... Puedes encontrar... Muchas ideas... Que te pueden... Ayudar... En temas... Públicos... Y en temas... De administración... Pública... Eso... Lo pensamos... Mientras... Estamos jugando... Ajedrez... En línea... Y mientras... Nuestro... Conrincante... Elevó... Su peón... Que está ubicado... En D2... Hasta... D4... Quedando... A la merced... De nuestro caballo... Que se encuentra... Ubicado... En C6... El cual... Está siendo resguardado... Por el peón... De la reina... Que está ubicado... En D7... No siendo más... Te invito a... Continuar... Escuchando... Cada uno... De nuestros programas... Dissertaciones... Y comentarios... Sugerencias... Y recomendaciones... En cada una... De nuestras redes sociales... Recuerda... Que estás escuchando... A Hans... Alejandro Gamboa... Rengifo... Siendo las 10... Y 18... Minutos... Del jueves... 20 de mayo... Del año... 2021... Comentando... Noticias... Mientras... Jugamos... En línea... Con el estilo... Exclusivo... De Hans... Alejandro... Gamboa... En 1... En 1... En 1... Gracias.